Las casitas, apenas dibujadas, atardece en grisal ¡Trina vieja lo más! ¡Trina vieja lo más! ¡Trina vieja lo más! Las casitas y cancinas, en hilera debajo de los árboles, todas son para ella, parecidas La que está en la cortada, justo al lado, del enorme almacén que da la esquina Es la nuestra Raquel, llame a su puerta y pregunte si está amargadorita Usted sabe de él, ya las ha visto, en las fotos que guardo de esos días Son mis buenas hermanas las mayores, dígale que las quiero tanto hija Llámeme para adentro a cada paso, llámeme con el alma hijita mía Tráigame si es que puede cuando vuelva, un poquito de tierra de mantilla Con los ojos cerrados se ha quedado, aspirando su olor a mandarina Ay que lejos que queda abuelo sangre, de este cielo infinito de mantilla Música 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 Música